Según los datos del Censo del INEGI en 2022, Chiapas es uno de los estados con menos banquetas por manzana, a lo que en temporada de lluvia se vuelve un problema el transitar como peatón en estas estructuras. Chiapas es uno de los estados con menos dotación de banquetas por manzanas y Tuxtla Gutiérrez, por ende, también es una de las ciudades que menos banquetas tiene a nivel nacional. Las banquetas son fundamentales porque son el medio de transporte seguro de las personas que utilizamos medios no motorizados. En temporada de lluvias, el transitar por las aceras se vuelve un problema, debido a que estas no tienen el mantenimiento correcto o en algunos casos son infraestructuras temporales. En la temporada de lluvia viene un problema más complejo, porque mucha de la infraestructura es temporal. Hay muchos ejemplos en la ciudad de Tuxtla que las banquetas ya se están agrietando, que esa grieta genera un topecito, que personas de la tercera edad incluso se han caído por temas que son meramente, que se pueden reponer, que se pueden reconstruir, que se pueden hacer y que no tendrían que estar ocasionándole un problema a una persona que utiliza una banqueta. Hablando específicamente de Tuxtla Gutiérrez, en años pasados han sucedido accidentes graves debido a que estas estructuras se hayan olvidadas y sin mantenimiento alguno. Aquí hemos tenido muchos malos ejemplos de cómo el encharcamiento, la mala señalización genera que gente incluso se haya ahogado o se haya ido por alguna tubería o por algún tren pluvial. Entonces, aparte de que la dotación de banquetas en temporada de lluvia es peligrosa, también dificulta que una persona se pueda desplazar fácilmente. Incluso un tema que se ha criticado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es la rehabilitación de las calles y banquetas en plena temporada de lluvias, lo cual genera otro tipo de problemas como lo es el acarreo de material de arrastro. Los están componiendo en temporada de lluvia y generan una complicación ya en otro espacio que no es este en el que están trabajando, porque es el acarreo de piedras. O sea, no es solamente que se encharque, es que con el agua y la velocidad acarrea tierra, basura, escombro, piedras y eso también impide la movilidad de las personas, al menos a las que se les dificulta como las personas con discapacidad o personas de la tercera edad. Según la arquitecta, las autoridades que deben intervenir en estos temas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez son la Secretaría de Desarrollo Urbano en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas. Y entre ellas, en conjunto, deben dotar de banquetas seguras al municipio. También la supervisión, la construcción, la señalización está a cargo de estas secretarías. Lo fundamental es que tengas cuidado al pasar y veas algún obstáculo, que no te detengas tanto, porque también es un tema de inseguridad y que empieces a planear rutas que a ti te favorezcan. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.